Hola, yo me llamo Anaí y en el México en el que yo vivo hay mucha seguridad y hay mucha igualdad de sueldos y la gente tiene más educación y los mexicanos ya no estamos tan nerviosos o presionados y la Ciudad de México ya se empieza a organizar mucho mejor y el medio ambiente está bien gracias a la educación que tenemos.